Siguiendo con nuestros temas de lo que es salud pública, vamos a hablar ahora sobre el programa de vigilancia y control de la lepra. Un tema muy importante, hablar sobre la lepra es pues recordar que es un tema, una patología muy antigua, patología bíblica por decirlo así. Y bueno, hoy en día el manejo y el tratamiento y el contacto y todo lo relacionado con esta enfermedad obviamente ha cambiado en gran manera. Pero bueno, la lepra es una enfermedad transmisible producida por una bacteria denominada Mycobacterium leprae o Bacillode Hansen. Descubierto por Herring Armour Hansen, médico noruego en 1873, afecta la piel y nervios periféricos de miembros superiores, inferiores, ojos, vías aéreas superiores y su forma más severa, ganglios y órganos internos como hígado vaso o médula ósea. Cuando una persona se infecta, transcurre un periodo de tiempo de incubación, promedio de 3 a 5 años antes de la aparición de signos y síntomas de la enfermedad. La enfermedad ataca a ambos sexos a cualquier edad, ¿no? La lepra es poco contagiosa y no es hereditaria, no es una enfermedad letal, pero si no se diagnostica y no se trata a tiempo, pues puede producir daños físicos permanentes, así como también discapacidades, ¿no? Es una enfermedad curable con una combinación de medicamentos denominada poliquimioterapia, se contagia directamente del enfermo que no está teniendo un tratamiento a la persona sana a través de las vías aéreas, ¿no? Se estima que el 95% de las personas tienen resistencia natural a la bacteria, ¿no? Y solo un 5% es susceptible de contraer la enfermedad toda vez que exista un contacto íntimo y prolongado con un paciente de lepra, ¿no? Y esto de que se estima que el 90% de las personas tienen una resistencia natural es un indicador del cual, si es que no fuera así, pues la lepra nos hubiera matado, pues a gran parte de la población mundial hace ya muchos años, ¿no? Y vamos avanzando a los tipos. ¿Cuáles son los tipos de lepra que existen, no? Primero que nada la tuberculoide, que es una forma leve que se caracteriza por 5 o menos lesiones cutáneas en el riesgo de contagio, y el riesgo de contagio es bajo, ¿no? Y la lepromatosa consta de múltiples lesiones que, como pueden ver en imagen, consta de múltiples lesiones que abarcan desde la formación de nódulos y engrosamiento cutáneo, el riesgo de contagio es muy alto. Asimismo, podemos hablar de los tipos de lepra que esto es importante, que nos determina, ¿no? También, la bibliografía para salud pública es importante, la lepra pausivacilar, ¿no? Que es la menos severa, la padecen personas con una resistencia alta, se manifiesta con la aparición de manchas en la piel y pérdida de la sensibilidad en esas zonas. La persona afectada con lepra pausivacilar responde inmediatamente al tratamiento porque su cuerpo ayuda a combatir la enfermedad. Y la lepra multivacilar, esta forma de lepra es la más severa y sufren personas con muy pocas defensas en su organismo, ¿no? Pero también se cura, es curable, se caracteriza por la aparición de muchas lesiones en la piel, puede haber inflamación de los nervios, las cejas se caen, las orejas se hinchan y la nariz también puede llegar a tener distintos tipos de deformación, ¿no? Para llegar a un diagnóstico, obviamente para cualquier tipo de enfermedad y más que nada enfermedades descritas por lo que va a ser la salud pública, vamos a determinar para lo que es la lepra un tripo de diagnóstico que va a estar basado en qué? En lo que va a ser la clínica como tal, obviamente, la baciloscopía y la histopatología, ¿no? En lo que va a ser, hay que ver el estudio de las alteraciones de la sensibilidad, en lo que va a ser, hay que hacer una investigación del vacilo de Hansel mediante la baciloscopía y el estudio de histopatológico, ¿no? Basándonos en este triángulo o trípode como dice aquí en la imagen. Lo mismo, criterios de diagnóstico, la clínica, como pueden ver en la imagen también, cómo se presentan este tipo de lesiones, bacteriología, luego la baciloscopía, ¿no? Bueno, que se determina que es no cultivable y la histopatología, ¿no? Que nos demuestre datos de lo que es la lepra. Y bueno, para lo que va a ser la lepra, en cuanto al tratamiento de esta, se utilizan estos medicamentos que son la dapsona, la rifampicina, clofacimina, ¿no? Y bueno, la duración. Recordemos la paovacilar que está muy relacionada a lo que es la lepra tubercula y la lepromatosa, ¿no? Estos de la paovacilar y la multivacilar. Bueno, podemos determinar que son 100 miligramos día, ¿no? De dapsona, de rifampicina, 600 miligramos mes. Y determinando también ahí cómo se utiliza, cómo utilizan en esta tabla la HOMS y la EWA, ¿no? Por ejemplo, lo que va a ser para la multivacilar, perdón, de la paovacilar, la clofacimina no se utiliza en la multivacilar. Si se la utiliza, entonces es importante saber conocer esta tabla, ¿no? Recomendarles que para el tema de la lepra, ya les digo, el tratamiento para distintos tipos es distinto. El hecho de poder detectar esta enfermedad y el origen de esta. Y bueno, para un poco de resumen, ¿no? Sobre esta, hablando sobre la lepra, es una enfermedad crónica e infecciosa causada por el bacillomicobacterium leprae. Afecta principalmente a los nervios periféricos y la piel, aunque puede afectar a otros tejidos. Recordemos que cuando hablábamos de este triángulo para el diagnóstico, hablábamos que hay una afección de lo que va a ser en los nervios periféricos. Es importante. La transmisión, al tener contacto con utitas de saliva que expulsan a las personas enfermas al hablar, toseles o estornudar. Al tener contacto estrecho o prolongado con las personas que presentan lepra, así como un sistema inmunológico deficiente. Por eso es que estas enfermedades, tanto la leishmaniasis, lepra, influenza, tuberculosis, son enfermedades las cuales pues tienen mucha relación, como les decía, con la parte socioeconómica que afecta a personas de escasos recursos, ¿no? Y bueno, los síntomas, como decíamos, una más manchas en la piel, blanquecinas, rojas, cobrisas, así es como se presenta lo que va a ser la lepra, aplanadas y elevadas que usualmente no duelen. Con pérdida de la sensibilidad definida, es posible que se presente debilidad muscular, no siempre. Y bueno, el tratamiento, como hablábamos y ya lo hemos descrito, consiste en la administración de antibióticos y medicamentos que contribuyen a la disminuir la inflamación. Si no se trata, puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, nervios, extremidades y ojos, ¿no? Y obviamente, determinar que una atención oportuna pues va a evitar la discapacidad, ¿no? Por el hecho de lo que causa, las consecuencias que causa esta enfermedad. Y bueno, esta imagen la he sacado de un medio de comunicación escrito muy conocido en nuestra sociedad, que determina esto, ¿no? Y como es una imagen hecha en Bolivia, pues me ha gustado mucho que está autorizada, porque es la parte de salud pública de nuestro país, ¿no? La enfermedad del pobre o lepra blanca es causada por un zancudo, ¿no? Según lo que se determina esta publicación, el flebotomo hembra infectada, ¿no? Recordamos también la hembra, va a ser un transmisor de esta, pero también ya sabemos que hay otros tipos de contagio. Que habita en el trópico paseño, en Bolivia hay infectados en todos los departamentos, la excepción en Oruro y en Potosí. Entonces, ¿cómo va a ser esto? En lo que va a ser las etapas del mosquito, por decirlo así, ¿no? Que es, que como les decía, a mí me ha llamado mucho la atención esta imagen, que no me parecía menos importante mostrarles, ¿no? El mosquito toma la sangre, inyecta el promastigote, el parásito en la piel. El promastigote es captado por el macrófago, células del sistema inmunitario y se multiplica. El promastigote en lo que va a ser la etapa diagnóstica, ¿no? En lo que va a ser la etapa diagnóstica, el promastigote se transforma en las células de diversos tejidos, incluyendo los macrófagos y se convierte en amastigote, ¿no? Otro parásito infeccioso. En lo que va a ser también la etapa diagnóstica, el amastigote se multiplica en las células de diversos tejidos, incluyendo los macrófagos y origina las manifestaciones cutáneas o viscerales. Posterior, el mosquito toma la sangre, ingiere macrófagos infectados con amastigotes, ¿no? Después existe lo que va a ser la ingestión de la célula infectada. El amastigote se transforma en estado promastigote en el intestino del mosquito y se divide en el intestino, migra hacia la probiosis trompa del mosquito y, bueno, ahí es donde, desde las 5 hasta el paso 8, por decirlo así, es más que nada lo que es el mosquito. No quería mostrar esta imagen, probablemente tomarlo en cuenta, pero recordar que la lepra como tal es mayormente, se la determina como una enfermedad de contacto de persona a persona en la que un mosquito también podría ser portador de esta enfermedad, la enfermedad del pobre o lepra blanca, ¿no? que es causada por un zancudo. ¡Gracias!